¿Cómo le va? Vamos en el video número 34 del curso de programación 1 basado en JavaScript y hoy vamos a ver lo que son set o conjuntos. La definición de conjunto, si ustedes recuerdan de matemática, no permite duplicados en sus elementos. Entonces de esta manera se comporta este tipo de datos, set. Entonces este tipo de datos permite almacenar valores únicos, o sea, no se pueden repetir. Y bueno, aquí explican, son colecciones de valores, puede iterar a través de los elementos, o sea, se puede iterar así como lo hacíamos con forEach en los vectores. Un valor en un set solo puede ocurrir una vez, o sea, es único. Y bueno, aquí viene cómo es el constructor, set es el constructor, y algunas propiedades. Así que la propiedad es size, de tamaño, y algunos métodos acá que vamos a revisar ahorita. Vamos a hacer algunos ejemplos. Ok. Entonces voy a traerme esto que está acá, por aquí. Bueno, primero voy a hacer, fíjense, para declarar un vector, perdón, un conjunto, un set. Se hace la siguiente manera, declaramos una variable y vamos a colocar aquí colores, ¿verdad? Y eso es igual a new, new set. En este caso, bueno, en esta instancia colores no tiene ningún elemento, o sea, está vacío. Revisémoslos en la consola y veamos que tiene colores. Control S y dice que es de tipo set. Fíjense que aquí está el tipo de datos y el tamaño es cero. O sea, no hay datos aquí. Pero yo puedo agregar, ir agregando valores a ese conjunto con un método, el método add, add adicional. Entonces sería colores.add. Y por ejemplo, yo puedo tener aquí amarillo, amarillo, rojo, verde, azul. Ah, y fíjense, voy a dejar el amarillo otra vez. Y para ver si lo acepta o no lo acepta colores. E imprimamos luego. Control S y fíjense que amarillo está apareciendo una sola vez. Amarillo, rojo, verde, azul, ¿verdad? De acuerdo al orden de inserción. Y amarillo, como lo estoy duplicando, no lo acepta. O sea, cuando hay duplicación de datos, no lo permite. Fíjense, si yo quiero eliminar... Bueno, entonces... Si yo quiero eliminar un dato, por ejemplo, de colores, si quiero eliminar un dato... O primero, bueno, si quiero eliminar un dato, utilizo el método delete. Y le paso como parámetro el dato al que yo quiera eliminar. Vamos a suponer que quiero eliminar el verde. Ok, entonces vamos a eliminar el verde y revisemos de nuevo. Control S. El verde eliminado. Ajá, ya aquí estoy sumando, estoy eliminando. Si quiero eliminar o limpiar mi conjunto, entonces con Clear. En caso tal de que quiera vaciarlo para volver a utilizarlo, volver a llenar con otros datos. Revisemos aquí. Entonces fíjense que aquí agregamos los elementos, aquí eliminamos el verde y aquí estamos eliminando todos los elementos. Vuelve a quedar en cero. Ok. Ahora fíjense, para yo poder... O sea, para yo poder no. Hay otras formas de... Instanciar esto, o sea, de construir estos tipos de datos. Y se puede hacer a través de objetos iterables. Fíjense que aquí estoy utilizando... Un vector que es un objeto iterable. Recuerden que con forEach íbamos iterando a través de cada elemento. Entonces yo puedo utilizar el constructor C y pasarle un vector como parámetro para construir el conjunto. Y aquí tenemos algunos nombres. Pedro, Ana, Pedro, María, Ana, Pedro, Juana. Y fíjense que Pedro se está repitiendo tres veces. Ana dos veces. Y Juana. Entonces quedaría Pedro, Ana, María y Juana. Según. Y las edades tengo 25, que se repite cuatro veces. 17 una vez. 19 una vez. 19 dos veces. 22, 31. Y así sucesivamente. Entonces veamos... Veamos por la consola que tiene nombres. Y veamos por la consola que tiene edades. Control S. Fíjense que aquí tenemos solamente Pedro, Ana, María y Juana. No. Sin repetidos. Y aquí tenemos las edades. Si vemos las edades. 25, 17, 22, 19. No hay ninguna repetida. ¿Qué otra cosa puedo decirles sobre este tipo de datos? Bueno, veamos a ver aquí. ¿Qué otra cosa había dicho? Ajá. Aquí limpio. Fíjense que puedo iterar a través de ese conjunto con el for each. Entonces veamos a ver nombres. Nombres. Punto. El método for each. Recuerden que aquí pasamos un colman. El elemento, el en, como el primer parámetro. Y aquí colocamos el código. Entonces aquí lo que vamos a hacer es imprimir en consola. El elemento S. Si damos control S. Y fíjense que aquí estamos recorriendo. Pedro, Ana, Pedro, Ana, María y Juana. Pedro, Ana, María y Juana. Ok. Recuerden que les había dicho que de ahora en adelante voy a utilizar punto y coma al final. Porque estaba probando algunas cosas con otras librerías. Y me estaba pidiendo el punto y coma. Entonces, el for each. Ah, fíjense. Vamos a ver este. Puedo crear un conjunto. No necesariamente de solo string. No necesariamente de puros números. Sino puede haber una mezcla allí. Entonces tengo la variable mezcla. Aquí tenemos un entero. Un flotante. Un booleano. Un name. Un define. Y fíjense que aquí tengo un objeto. Un string. Otro objeto. Otro string. Un name. Y listo. Ahora veamos esto. Vamos a... Aquí hay repetidos, ¿verdad? Aquí está el name repetido. El un define repetido. El objeto también está, supuestamente está repetido. El objeto nombre, Pedro, nombre, Pedro, hola, también está repetido. Entonces veamos a ver cómo queda el nombre. Cómo queda esa mezcla. Mejor dicho. Y fíjense, esa mezcla tiene ocho elementos. Veamos cuáles quedaron. Quedó el 2. Quedó el 2.1. Quedó el truth. Ajá. Quedó el none una sola vez. Undefine quedó una sola vez. Ahora, object, que sería este. Quedó este señor que está acá. Hola. Quedó una sola vez. Y se vuelve a repetir el objeto. Ajá. Fíjense. Nombre, Pedro. Y aquí tenemos el objeto nombre, Pedro. Entonces, bueno. Esto es cuestión de diseño de este conjunto. O sea, los objetos no los toma como duplicados en ese caso. Entonces vamos a verificar eso. Si yo... Vamos a verificarlo. Lo mejor es el algoritmo interno que tiene para seleccionar cada uno de los elementos que no se lo aplican. Entonces vamos a ver. Si yo declaro una variable objeto1. Y eso va a ser igual a este objeto. Y tengo una variable objeto2. Que va a ser el objeto. O sea, lo que pasa es que son diferentes objetos, pero tienen el contenido igual. O sea, siguen siendo diferentes. O sea, que está bien. Lo que está haciendo JavaScript. CLG. CLG. Ah, estoy imprimiendo por pantalla. Voy a imprimir si objeto1 es igual a objeto2. Si son iguales debería aparecer aquí true. Y si son diferentes debería aparecer falso. Control S. Ay, perdón. Acá. Control S. Y fíjense que aparece falso. O sea que son diferentes para JavaScript estos dos objetos. ¿Qué otra cosa por aquí? Ah, el método hash. Ok. El método hash me permite verificar si hay algún elemento dentro de mi conjunto. Vamos a suponer, vamos a preguntar si dentro de mi conjunto está Ana, por ejemplo. Entonces esto devuelve verdadero si este elemento se encuentra dentro del conjunto. Falso y falso si no se encuentra. En este caso devuelve verdadero. O sea que sí está dentro. Y voy a colocar aquí a, no sé, a Ramón. Control S. Y fíjense que Ramón no está. Por lo tanto aquí aparece falso. Ok. Hay otros métodos. Por ejemplo, el método values. Values. Que retorna un objeto iterador con los elementos de ese conjunto. Entonces voy a declarar aquí una variable. Let. Esa variable la voy a llamar iterador. Eso es igual a nombres.values. Y si enviamos por consola a iterador. Le damos control S. Ah, fíjense que aquí ya tengo un iterador de conjunto Pedro, Ana, María y Juana. Ahora veamos. Si yo quiero acceder a... Si yo quiero acceder, vamos a suponer algún elemento, ¿verdad? De nombres, vamos a suponer en la posición 1. Si digo nombres, en la posición 1. Veamos a ver. Me devuelve in undefined. O sea que esto no es igual que un vector. Recuerden que el vector, si yo colocaba la posición entre cochetes y me retornaba el valor en esa posición. Pero fíjense algo. Hay un truco para hacer esas cosas. Entonces, este iterador es un iterador, o sea, como un iterador de conjunto. Y aquí están los elementos. Yo puedo convertir esto a través de un método del objeto array y convertirlo en un arreglo. Entonces, de la siguiente manera, let arreglo es igual a array.from con el método from. Y aquí le pasamos el iterador este. Iterador. Punto y coma, control S. No hay errores. Ahora, fíjense que si imprimo por pantalla el arreglo, ahora aquí tenemos un arreglo. Fíjense que aquí el iterador o el conjunto está entre llaves. Fíjense, entre llaves ahora esto sí es un vector porque está entre corchetes. Ahora yo sí, bueno, lo que hacíamos en arreglo, lo que hacíamos con los arreglos y acceder a la posición, el elemento de la posición indicada. Y aquí tenemos a Ana que está en la posición 1. Posición 0, posición 1. Esto es todo. Hasta luego. Y aquí tenemos a la posición 2.